Los bomberos del consorcio provincial han intervenido en un incendio de una vivienda en un tercer piso de un edificio de unas seis alturas. A su llegada no estaba ocupada la vivienda, pero sí encontraron mucho humo y el incendio estaba muy concentrado en el fondo de la vivienda, en una de las habitaciones. Dada la gran cantidad de humo que llegó a la escalera del edificio y a pisos colindantes, los efectivos de bomberos tuvieron que confinar las viviendas y el cuarto piso por acumulación de humos. Una vez entraron en la vivienda, realizaron buceo en humos por la escasa visibilidad hasta localizar el foco y procedieron a las tareas de extinción, más ventilación mecánica de la vivienda afectada y las colindantes, así como también los espacios comunes como escaleras del edificio. En el siniestro hubo que atender a dos personas de la vivienda vecina por inhalación de humos.